Atacan con arma de fuego al padrinito Toys y a su padre en Culiacán, Sinaloa. Este martes se registró un ataque armado en Barrancos, Culiacán, dirigido hacia un padre y su hijo, por parte de pistoleros, quienes lograron darse a la fuga. Las víctimas viajaban en una camioneta, la cual quedó sobre un boulevard y con múltiples impactos de bala en la avenida principal. En su interior se encontraban César N., de 48 años, su hijo Samuel N., de 17 años, y otro individuo identificado como Arnoldo N., de 30 años. El reporte a las autoridades de emergencia se efectuó durante la tarde-noche del martes, lo que provocó la rápida movilización de la policía estatal hacia la escena. En redes sociales se difundió la información de que el joven atacado junto a su padre es el influencer y cantante conocido como el padrinito Toys, quien colabora en los videos del famoso Marquitos Toys de Culiacán. Este reconocido cantante se hizo muy popular a una temprana edad, gracias a temas como Los Collares, Aquí Andaré, Fresita en el Insta, La Vida Loca, Al César lo que es del César, entre otros. El estado de salud del joven aún no se conoce con certeza, ya que la información ha sido difundida únicamente a través de las plataformas digitales.